La cuenta regresiva para la carrera panamericana está por concluir y este jueves 15 de octubre los autos clásicos saldrán del centro de convenciones de Tuxtla Gutiérrez y se dirigirán hacia la carretera libre 190 con ruta Tuxtla-San Cristóbal. Hoy los 80 equipos deberán realizar su etapa de clasificación para saber quién será el primero en marcar la pauta del contingente. Antes de enfrentar la verdadera etapa de competencia, los pilotos tendrán un tramo de 5 kilómetros para calentar motores, neumáticos, agudizar los sentidos y sacudirse el polvo acumulado desde la edición anterior. El tramo de clasificación se sitúa delante de la localidad de Navanchuac, donde los pilotos deberán de recorrer la sinuosa carretera lo más rápido posible para poder tener un buen lugar de salida el viernes hacia Oaxaca. Después las joyas históricas se dirigirán a San Cristóbal de las Casas para tener una gran fiesta. El primer auto se tiene contemplado que llegue a las 12.45 horas. Los equipos regresarán al centro de convenciones para afinar los últimos detalles antes del inicio de la competencia. Falta un día para que comience la disputa entre Gabriel Pérez, Emilio Velázquez y Hilary Damirón. Las emociones comienzan a calentarse en Tuxtla Gutiérrez por saber quién será el primer líder de la competencia. Al mediodía de ayer, falleció en la Ciudad de México a la edad de 91 años un personaje legendario del deporte mexicano, el ingeniero Luis Chito García, quien fuera un destacado manager en la Liga Mexicana de Béisbol. Chito García nació un 18 de enero de 1924 en el Puerto de Veracruz, donde cursó estudios de ingeniería naval militar, carrera de la cual se graduó. En 1953 jugó con el Águila de Veracruz y en 1954 a 1955 lo hizo con Diablos Rojos del México. Su promedio de por vida en la Liga Mexicana de Béisbol fue de 225 con 11 cuadrangulares y 58 carreras remolcadas. A la defensiva se desempeñó como jardinero. Como manager, rol en el cual fue exitoso por su don de mando, dirigió durante 20 temporadas en las cuales cosechó 972 triunfos, que lo ubican en la octava posición de todos los tiempos en la Liga Mexicana de Béisbol. Destaca la campaña en que dirigió a los Tigres capitaninos cuando alcanzaron el título en 1965, un equipo conformado por solamente jugadores mexicanos. En esta campaña del 65 los Tigres contaron con un gran infil, con Armando Murillo en tercera base, Fernando Pulpo Remes en el shortstop, Arnoldo Kiko Castro en la segunda base y Rubén Esquivias en primera. Era el llamado cuadro del millón. Gregorio Lupe fue la estrella en la receptoría y en los jardines estuvieron Manuel Ponce en el central, Francisco Pancho García en el izquierdo y Héctor Barneché, que sería novato del año en el derecho. Tras retirarse como pelotero y piloto, García ejerció diferentes puestos directivos en las ligas amateurs. En su momento fue presidente de la Liga Invernal Veracruzana. También fue un hombre dedicado a la instrucción del béisbol en jóvenes promesas de esta disciplina. Chito García también fue futbolista profesional. De hecho, combinó las dos disciplinas deportivas, canchas y diamantes. Algo inédito en la historia del deporte mexicano. En el balompié nacional consiguió el título de liga en la 45-46 y un torneo de copa en el 47-48. García fue entrañable amigo de dos leyendas del deporte en México, Luis Pirata Fuente en el fútbol y Roberto Beto Ávila en el béisbol. Descanse en paz, Luis Chito García, una leyenda del béisbol mexicano. En noticias de la Gran Carpa, la Liga Americana ya tiene a sus dos novenas que estarán disputando la serie por el campeonato y es que el día de ayer en un encuentro muy polémico, los azulejos de Toronto se repusieron de una jugada nunca antes vista y que le daba en esos momentos la ventaja a los Rangers de Texas, quienes con corredor en tercera, dos outs en la pizarra y la cuenta de 2 y 2 para el bateador, comenzó la polémica. Cuando la devolución de la pelota del receptor Russell Martin al lanzador rebotó contra el bate de Shin Shosu, permitiendo entrar una carrera. Los azulejos erradicaron una protesta luego que los umpires dictaminaron que Odor, quien se encontraba en la tercera, podía cruzar el plato. Después de protestas, las revisiones y reuniones entre empires, la carrera contó y los Rangers se colocaban a nueve outs de eliminar a los azulejos. Pero para el cierre de ese séptimo rollo, el cuadro tejano jugó basura para permitir que se llenaran las colchonetas de azulejos. Con batazo complicado de Donaldson, llegó la carrera del empate y después con estacazo de cuatro esquinas de Bautista, Toronto aseguraba el pase a la serie de campeonato. Solo hubo que jalar por el mexicano Osuna, quien retiró los últimos cinco outs para acreditarse el salvamento y alistarse para enfrentar una serie complicadísima el próximo viernes, en donde aún el manager no ha decidido quién será su abridor, pero todo indica que David Price podría subir a la lomita. En la otra serie divisional de la Liga Americana, los Reales de Kansas City enfrentaron a unos inspirados astros de Houston. Johnny Cueto subió al montículo para demostrar por qué había sido uno de los refuerzos más mencionados antes del cierre de canjes en las mayores. Las cosas no iniciaron bien para los locales, que se fueron abajo en la pizarra al amanecer del partido. 2 por 0 ganaban los astros gracias a cuadrangular de dos carreras de Balbuena al abrir la segunda entrada, pero los Reales reaccionaron poniendo una rayita en la cuarta para en la quinta darle la vuelta con doblete productor de ríos y elevado de sacrificio de Sobris. 4 por 2 perdían los astros que utilizaron a sus grandes abridores para tratar de salvar el barco en este último encuentro. Las cosas no salieron para los visitantes, quienes recibieron tres carreras más gracias a cuadrangular de tres rayitas de Kendris Morales para poner una ventaja de 7 a 2 que ya no se movería, ya que Cueto se encargó de mantener silenciados los maderos rivales y terminó con ocho entradas lanzadas y solo dos imparables en contra, curiosamente los dos que terminaron anotando. Reales se mantienen vivos y ahora recibirán el viernes en el Capman Stadium el primero de la serie donde ya está pactado Edison Volquez para abrir por los actuales monarcas de la americana, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.